Hola amigos, soy yo, Juan D. Rodríguez, y el día de hoy voy a jugar Tom of the Mask. Sin más que decir, empecemos. Empezamos con el nivel número 88. Y bueno, obviamente en las partes anteriores he fallado un chingo. Pero espero que en esta parte no falle tanto como lo fueron las demás. Nivel completado. Pasamos al nivel 89. Ah, maldita cosa. Nivel completado. De esta forma pasamos al nivel 90. Nivel completado. Pasamos al nivel 91. No. 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 Ese puto la tenía que arruinar Todos los enemigos son unos putos Son unos putos de mierda ¿Ven? Me terminan matando al final Conches sumares ¿Ves? 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 Pasamos con el nivel 92 Nivel completado Pasamos con el nivel 93 Este puto la cagó ¿Ves? 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 ¿V? 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 Nivel completado ¿V? ¿V? Ah Vaya que todos los enemigos Están aquí Es como el crossover De todos los personajes De algunas de las series De Cartoon Network En un capítulo de Matt Así es este nivel de mierda Pero vamos Todos los enemigos están aquí La concha de la lora Están todos Todos unidos Que chucha De verdad todos están aquí Pero de verdad Todos están aquí Todos A ver Está el engrane Los enemigos que disparan Los murciélagos Y también están Los pinchos Los pinchos Y las púas Pero la verdad que este nivel Está repleto de obstáculos Es un completo mierdero De trampas Pero de igual forma El nivel ya está terminado Y pasamos ya con el nivel 95 Parece que este nivel También tiene varios enemigos Tenemos al engrane Los enemigos que disparan Y los murciélagos También los pinchos Y las púas O sea El mierdero Sigue siendo El mismo Del nivel anterior Ok Esto ni siquiera Tiene sentido Cuidado Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Nivel completado De esta forma Pasamos con el nivel 96 Pero vamos amigos Tom of the mask Es fácil Solamente tienes que Aprenderte a Maniobrar Y obviamente La razón por qué Juego así Es porque Mi teléfono No tiene un cubre pantalla Ya que si lo tuviese Sería más fácil Pero no No es así Aunque se necesita Práctica Se necesita práctica Para jugar bien Como le pasó Al TDU Con el Crash Team Racing En el mod Ultra difícil Así es Obviamente El TDU Está jugando El Crash Team Racing En el modo Historia Pero es un mod Obviamente El mod Hace que le puedas Cambiar la dificultad Al mod aventura Para el caso Del TDU Él seleccionó La dificultad Ultra difícil Y obviamente A TDU Le ha costado Bastante Llegar Lejos Lejos Ya que ahora Obviamente Ya tiene Los 16 trofeos Las 4 llaves Las 20 fichas CTR Y 17 reliquias De las 18 Lo que falta Del juego Son las 5 gemas Y la última reliquia Esa última reliquia Es de la pista Turbo Track Esta pista Se desbloquea Al ya tener Las 5 gemas De colores Y obviamente Para que un vórtice De la carga de gema Este activo Se necesitan Las 4 fichas De color De la gema Ok Vaya que el nivel 96 Es un completo mierdero Verdad El nivel 96 Si o si Ya tiene Todos los enemigos Están esos pajarracos Que sueltan Una bola No se como se llama A ver no Me voy a matar Para que vean Para que me crean Que están aquí Todos los enemigos Bueno ya Empezamos con estos Pajarracos Que tienen una roca Creo También están Estas cosas Que se inflan También está Esa serpiente Que te puede matar También más abajo Se ve El enemigo Que dispara O sea amigos Ya en este nivel Todos los enemigos Están juntos Todos ellos Hasta las púas Hasta los pinchos De ahí Esta parte Tiene pinchos Y púas Pero vamos Este nivel Ya tiene Todos los enemigos Incluidos Pero vamos Este nivel Es larguísimo Y Tiene muchos enemigos Hasta Hasta Los vampiros A ver Lo voy a hacer La locura Ok ¿Qué pasó ahí? Pero vamos Amigos Este nivel Ya parece El crossover De los personajes De Cartoon Network En el capítulo De Mad Pero vamos Amigos Esto Es un Completo Mierdero Pero vamos Es un nivel Recontra Difícil Todos los enemigos Están aquí Pero vamos Creo que llevo Aquí como Cinco minutos En este nivel Llevo aquí Como Cinco minutos No lo sé Pero la parte Difícil está ahí Ahí están Los vampiros O sea Si se le pueden Llamar Estos putos Espero que no me maten Estoy cerca De acabar Ahí está La meta Nivel Completado De esta forma Pasamos Al nivel Noventa y siete Tengo ya Treinta Escudos Son tres Decenas A ver Que mierda Fue eso Ok No me vengas Con tus bugs Este puto juego Ok Esto se puso Morado Que extraño Se ha puesto Morado Así no era Antes Así No era Antes De verdad Que el nivel Noventa y siete Va a ser Un infierno De verdad Amigos Estos niveles Ya parecen Mods Parecen Mods Hechos Por un fan Y hablando De mods Obviamente Hay algunos niveles De Crash Brandicoot Que fueron hechos Por fans En este caso Podría decir A A ver A Toxic Alley Que Obviamente es una Variante de Toxic Waste Pero Toxic Alley No es un nivel Oficial Es un nivel Hecho por un fan Que simplemente Arreglo el nivel Lo arreglo Poniéndole Más obstáculos Y volviendo Lo más difícil Otro nivel Sería Stormy Descent Que básicamente Es como Slippery Climb Pero Más largo Y por no decir De que El creador Le agregó Más objetos Y obviamente El tiempo Requerido Para tener Este nivel Es de 6 a 7 minutos Es un nivel Bastante largo Y difícil Y obviamente Tdeju Ha sufrido Bastante con Estos dos niveles Pero Como dije antes Ninguno De estos niveles Es oficial El único nivel Oficial Que podría ser Que es difícil Es Stormy Ascent Este nivel Es muy difícil Y obviamente Se pensaba Para el Crash Bandicoot 1 Pero el nivel Fue descartado Por ser muy difícil Sin embargo El nivel Regresó Como un DLC En el remake En Crash Bandicoot En Sane Trilogy Ok Este nivel Ya es muy difícil Pero vamos ¿Por qué tan difícil? La concha de la lora La verdad Muy difícil Este nivel Muy difícil Ok Nivel Nivel Completado Y bueno Y bueno amigos Esto es todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!